Y el tiro es... ¡Gol! Y lo va ganando el América, cabrón. Aún falta tiempo. Y sí, fue mucho mejor el azul que el América en todo el partido. Pero pues no la metió. Y aquí el que gana es el que mete el gol. Ya dejé de llorar. Llegó, papá. ¿Qué onda, cabrones, cabronas? Muchas gracias por acompañarme una vez más. Se llegó el día. Ahora oficialmente ya es la final del clausura 2024. Ahora nos toca ver bicampeón al América o campeón al azul. Ojalá y gane el azul, pero pues quién sabe. Va a estar difícil. Está lloviendo. Atrasaron bastante el partido. Pero pues ya ni pedo. ¿Para qué me quejo? Ya va a empezar el partido. El primer tiempo de la ida estuvo bastante bien. Y al segundo tiempo se puso aburrido. Ojalá y salgan a ganar. Porque pues aquí un empate no les sirva a nadie. Se van a ir a penales si es que empatan. Esa es la diferencia. Así que vamos a ver. Pero pues antes de entrar al video. Les quiero pedir que me dejen un like. Que se suscriban. Y que le aprieten a la campanita. Para que les notifique cada que suba un video. El azul ya tuvo dos ocasiones clarísimas cabrón de cabeza. Y no las metió. A ver si no les cuesta el rato. El que perdona pierde. Y este pinche América no perdona. Cuidado ahí. Ah pinche azul como fallas. No mames. Esto fácilmente ya debería de estar dos o tres a cero a favor del azul. Y el América a nada está jugando. Pésimo partido del América. Y el azul por pura puta suerte. Por malos. No sé por qué. Pero no la meten. Yo no entiendo. No entiendo. Este partido ya lo tendrá que estar ganando el azul. Le están perdonando de más. Por fin. Hasta el minuto cuarenta y dos cabrón. El primer puto disparo del América. Pésimo este partido. Hasta parece que no saben que es una final. Mucho mejor el azul. Lamentablemente no ha podido meter gol. Y pues al rato le podría costar. Pero hasta ahorita mucho mejor el azul. Malagón ya salvó varias veces al América. Cuidado. Porque no todas las va a tapar. Si sigue hacia el América. Van a valer madre. Pero pues también es el cruz azul. Y hasta parece que no quieren ganar. Gol del azul wey. Y me vi lo anulan. Acaban de marcar creo fuera de lugar. A ver la repetición. Obviamente se va a revisar. Señalado obviamente. La primera es esta. El fuera de lugar que se ha señalado. Y después de cualquier manera. El árbitro marcó falta. Y por centímetros cabrón. Pero si. Si es fuera de lugar. Y está bien anulado. Lamentablemente para el azul. La única que entró. Fuera de lugar. Esa es la diferencia. Ni pedo. Es justo. Y seguimos empatados a cero. Pero sigue siendo mejor el azul. Y penal. Si. Ya lo marcó. Penal claro. Penal a favor del América. Y lo vuelvo a repetir. Disculpenme. Pero el azul ha perdonado. Si van a perder este partido. Es por su propia culpa. El azul ha perdonado de más. Aparentemente lo van a revisar. Yo vi penal claro. No sé cuál es la duda. Me disculpen todos los antiamericanistas. En este caso yo quiero que gane el azul. Pero un penal es un penal. O sea, por donde lo vean. No es ayuda para el América. Ahorita simplemente falló el azul. Y el América ya tiene la oportunidad de meter el gol. Llega tarde a la jugada. Y ojo. Ojo con Rotondi que tiene tarjeta amarilla. Ojo. Ahí lo vemos. Y si es penal. Ya lo confirmó. Lo vuelvo a repetir. Por más que les duele. Ya sé que el antiamericanismo va a estar... ...pa' reventar. Pero es penal. Discúlpenme. Lo justo es justo. Lo va a tirar Henry. Y va a hacer gol. Casi casi se los aseguro. Tambores por favor. Y el tiro es... Gol. Y lo va ganando el América, cabrón. Aún falta tiempo. Y sí fue mucho mejor el azul que el América en todo el partido. Pero pues no la metió. Y aquí el que gana es el que mete el gol. Ya va ganando el América. Y está bastante cerca ese bicampeonato. Salud. Y oficialmente el Club América es bicampeón del fútbol mexicano. Puta madre. La tienen adentro hijo de puta. Nos quitan el título. Ni pedo. Se aplauden. Se tiene que decir. En todo el torneo. El mejor equipo fue el América. Por algo quedó en primer lugar. El azul perdonó. Como perdonaron las chivas. Como perdonó el pachuca. Esa no es culpa del América. Si los jugadores de los equipos contrarios no la meten. Discúlpenme. El América va a meter las que tiene. Y las metió. Pero felicidades la neta. Muy chingón para todos los americanistas. Obviamente me duele. Porque el Atlas ya no es el último bicampeón del fútbol mexicano. Ahorita ya no están jugando bien. Creo que sí se reventó el pinche equipo. La neta no sé qué pasó. No sigo tanto el América. Pero sí se ve que están divididos los jugadores. Como que falta una limpia. Faltan muchos cambios en ese equipo. Porque ya no juegan bien. Este partido fue mucho mejor el azul. Ganó el América porque el azul se apendejó y no metió gol. Pero fue mejor el azul. Pero al fin del día lo que cuenta es el que ganó. Y el que ganó fue el América. Lamentablemente me toca ver campeón a ese pinche chicote. No quería verlo campeón. Pero lo tengo que decir. Prefiero verlo campeón con la amarilla. Que con la de los... Discúlpenme. El América es campeón. Felicidades. Y muchas gracias por acompañarme. No olviden dejarme un like. Suscríbanse. Y nos vemos pa' la otra. ¡Suscríbete al canal!